¿Siempre apretada de tiempo y corriendo para llegar a todas partes? Aquí te mostraremos cómo cambiar tu look de día y quedar lista para tu compromiso de noche y en menos de 3 minutos. Nuestro experto en belleza y maquillista de las estrellas, Eloy, nos enseñará cómo hacerlo. ¿Listo, Eloy? Como ya vas a traer un maquillaje light que luciste durante todo el día, lo que harás es acentuar los ojos empezando con el delineador. Crear un delineado un poco más oscuro y difuminado hará que tu mirada luzca más seductora. Ahora lo que deberías hacer es usar el mismo delineador negro y crear pequeñas líneas en el pliegue de tus ojos. Después de esto, usa un pincel de punta redonda para difuminar las rayas negras que acabas de crear. Esto te dará ese smoky look que fácilmente convertirá tu look en uno de noche. ¡Suscríbete al canal! Luego, agrega un poco de sombra negra para resaltar aún más tus ojos. ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar, usa un gloss neutral para que la tensión se centre en tus ojos. ¡Suscríbete al canal! En solo 3 minutos puedes cambiar tu maquillaje light que luciste durante todo el día a uno más sofisticado y seductor con solo usar tu delineador, una sombra, el gloss neutral y listo para tu próximo compromiso.